Jornada de caídas en el IBEX 35 que pierde los 9.600 puntos tras los nuevos máximos anuales conquistados este lunes. En el plano empresarial, la gran noticia de la jornada la ha protagonizado Endesa, ya que Enel, accionista mayoritario de la cotizada en el IBEX 35, ha desmentido la información del diario El Confidencial en la que se aseguraba que Repsol estudia comprar la compañía. En la agenda macroeconómica, España ha publicado el paro de junio que cae hasta las 50.268 personas y baja de los 2,7 millones de parados a mínimos de 2008. Con este, son ya 14 los meses consecutivos por debajo del umbral de los 3 millones de parados. Además, Asia ha centrado también buena parte de las miradas de los inversores, ya que por un lado, China ha aumentado la tensión en la guerra tecnológica con Estados Unidos y Europa y ha decidido poner coto a las exportaciones de metales para la fabricación de chips. Y por otro, ha llamado la atención la decisión inesperada del Banco de la Reserva de Australia que ha mantenido los tipos de interés en el 4,10% y ha dicho que necesita más tiempo para evaluar el impacto de las subidas anteriores, dejando así la puerta abierta a futuras alzas si fuera necesario.